Estamos en la esquina de Hilo Hispano y Belgrano. Estamos instalando una cámara de seguridad. Los vecinos se pusieron de acuerdo, solicitaron mediante un expediente una cámara, se acercaron al municipio. Justamente se evalúa el pedido del vecino y en base a eso se hace la instalación de la cámara. Pero dadas las circunstancias, se aprobó la cámara esta y en este momento la estamos instalando. Estamos próximos a las mil cámaras. En Avellaneda también estuvimos poniendo una cámara por esquina, como en la avenida Perón, en la avenida Libertador. Y continuamos instalando cámaras. En este momento estamos en la zona de Victoria. Estamos reforzando todo lo que es la red de cámaras en la zona de Victoria. Bueno, yo hace un año que vivo acá en el partido de Victoria. La verdad que recontenta. A los meses de estar los vecinos dijeron que iban a juntar firmas para poner un domo. Les dije que me parecía bárbaro. Así que bueno, juntaron las firmas. Uno de los vecinos que está hace más años. Firmé. Esto habrá sido en el mes de diciembre. Y nada, hoy que estamos a 19 de marzo ya vinieron a colocarlo. Así que la verdad que estamos recontentos. Esto nos da una tranquilidad y uno siente que está cuidado y protegido por el municipio en el que está.